Tu me tienes solo, loco contigo Y otra vez a tu pelo ven y no te digo Tu me tienes solo, loco contigo Y otra vez a tu pelo ven y te digo Tu me tienes solo, loco contigo Una cintura chiquita, mata la caña Tu eres de afuera, la mamá Tu lo bote como la bella abuela En un lugar, pero tu ganas contela Que se me ha como un grito por fuera Que te diseñe lo que hizo, me está en la tela Oh, mamá, tu me ha de afuera Que estás conmigo y te va a ganar Todo muerto y todo me sale Que te garantizo lo que no tengo ganas Oh, mamá, tu me ha de afuera Que estás conmigo y te va a ganar Que te muerto y todo me sale Que te garantizo lo que no tengo ganas Tu me tienes solo, loco contigo Y otra vez a tu pelo ven y te digo Tu me tienes solo, loco contigo Y otra vez a tu pelo ven y te sigo Oh, mamá, get hot Everybody on top, pop, kiss me up When it's black, black Party won't stop, black And it's for a black, black Ice style, wife I think that you want that tape That's right Shake it on, shake it on Cause when I lie, fine I'm really like it Oh, oh, you're by you You want it One, girl Baby, I want you Who says you're wasting Who can I miss You gotta ask me to see You can tell That's my whole girl And she ain't anti You got that little guy And you are on piece You're like salsa I'm saucy Daddy and baby 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 I got that little guy Baby, I want to keep Baby, I want you We the best Daddy and baby Daddy and baby I want you Daddy and baby Daddy, I want y Daddy, baby Daddy out Baby, I want you I want to keep Anyway, let's How Do Teo snake, te va a ver, latino que, tiger